qué es lo que mi gente bienvenido un nuevo vídeo de circuito de bicicleta 2021 no bulto aquí tenemos todos los menores activo en la planta vaquenlo suscríbanse den su like comenten los vídeos activen la campanita aquí están todos los menores el gordo el bolsín está en careta porque el gordo te la puso verdad mentira yo voy a ver ahora que lo que es lo que es menor nativo en la planta no bulto nuevecita la real planta y segundo circuito salir la gente bueno primero este vamos allá vamos allá 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 bueno hay problemas hay problemas primero el gol lo que dije que con la corona ahora pero ya que con la corona ahora bueno te lo dije te lo dije que con la corona y si hay sí bueno hay cambio el gol de primero solo hay el segundo tercero cuarto bueno mi gente el gol del gol del gol lo coronado vamos allá vamos allá vamos vamos bueno ahí están los últimos datos hasta el último dato el gol lo coronado el gol lo coronado bueno primer lugar primer lugar según lugar de este lugar los no trae algo algo le pasan al bordo levantan al gol hay mi madre bueno bueno el gol lo es tercero a lo último bueno que lo hay el gol a tercero pase con la tercera lugar con los fallos bueno ahí vale hay lío hay lío contado hay que hacer ya que pase como no puedo más ya que pase por el poder más uy uy hay de sol hay de sol hay de sol de agua sacando vueltas sacando vueltas hasta los menores sacando vueltas hay mi madre hay mi madre en primer lugar de poloche rojo primer lugar de poloche rojo segundo este vamos allá tercero el gordito cuarto bus y 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 ay 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 por siquiera tercera posición bueno si hay se traduce se retiró sin ser retirado sin en la tercera posición hay cambio ok claro que el primer lugar el primer lugar activo ya tú sabes con la red está calibrado todo el pecado estaba el pecado pero como el primer lugar relajado hay hay bobo ya usted está en mi mente primer lugar ahora no este coro no este no lo sabes pero gez lo que no quiere pero que no quiere pero que no ru bien primer lugar creo que el primer lugar mi gente amo sobre de otro circuito ustedes saben quéi lo que segundo lugar estoy que lo que yo lo quiero que ustedes dos, ponte claro que lo que es, con dos mas, cuatro, cuatro, yo lo pongo que lo que es la campeona, la campeona que lo que es el gordo tu le pasa a estos gordo a quien gordo tu no le pasa gordo no tu gordo tu no le pasa 4, 4 son duros los menores activos con la gasolina los menores el no se metió el no se metió no creo que están llegando los menores mi gente ya ustedes saben, vamos a soltarlo de nuevo lo vamos a posicionar ahora para darle otra carrera ahora lo vamos a hacer por categoría ustedes saben ahora viene la bicicleta 20 la 20 vamos allá vamos allá vamos allá hay problemas hay problemas salgan de la pista salgan de la pista salgan de la pista salgan de la pista bueno bueno con la recta va ese con la recta va ese Con la reta va este Con la reta va este Bueno, bueno Otra vez primero va este Segundo Se cayó, se cayó, se cayó Bueno, bueno, con la reta Bueno Segundo, segundo Segundo Que pasó, que pasó, que pasó Revaló atrás, dice el menor Bueno, primero Segundo Según lugar El primero otra vez, pero no primero el menor Pero no primero el menor Segundo Ah, ok, ok, segundo Creo que activo Este, este de nuevo Primero de nuevo Es que andan una vaina Andan con una planta Según lugar allá No, le ponen el che verde ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Los frenos te fallaron? No, la goma atrás me lo bajó Ah, la goma atrás Ah, la goma atrás No, no Que lo que es una bulla Los frenos El segundo lugar El patrón Si es algún lugar Que lo que es a ti Para que ellos vean que lo que es Ese de saltar y de todo Es que es una vaina Que anda los dos Mira como que están ahí Ya tú sabes No te voy Para dar a la otra ¿Eh? Vamos a chocar a los chiquitos Y por todo ligado Vamos, vamos Coloque 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 Al gordo boy Al gordo boy Al gordo boy Al gordo boy Allá Al gordo boy Al gordo boy Al gordo boy Ay Ay, bobo Ay, bobo Ay, bobo Bucín alante Ay, bobo Bucín alante Ay, bobo Bucín alante Ahí el gordo Ahí cayó el gordo Ahí se cayó el gordo Ahí se cayó el gordo Ahí el gordo alante Voy, voy Coloque Coloque Vamos allá Vamos allá Vamos allá Ay, 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 ay Ay, Bucín se mete por ahí Le pasó al gordo Le pasó al gordo Le pasó al gordo el gol de la gente se lo dije el gol delante el gol durante el día de la distancia poniendo la distancia poniendo la distancia ay 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 vaya con lo que lo que hay en mi madre oh 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 le pasó por dentro otra vez le pasó por la otra vez Juan Juan el gordo el gordo el gordo el gordo dice que no el gordo dice que no voy al gordo voy al gordo ay 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 hay problema hay problema hay problema hay problema el gordo creo que coronó el gordo coronó el gordo coronó el gordo yo se lo dije que el gordo iba coronar coronó el gordo que lo que es gordo dale para acá busquín que te pasó a los un de la lata de cuarto pero como quieras saliste adelante pero coronó el gordo que lo que es gordo dile algo a esta gente el gordo coronó el segundo el segundo que lo que activo eh un demonio frenaba durísimo pero imagínate la golpecao el gordo un demonio en verdad en verdad y tu gordito que cobraste tercero pero que ay 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 mi madre el gordo anda en un avión el gordo cada vez que le enfrentaba en la cubre a tu chave en alta a cual tu vio a menor a cual tu ibas al gordo ah pero el gordo tiene su familia y todo ese es el gordo todo es ya tu chave a cual tu ibas al gordo al gordo ah pero todo el mundo iba al gordo pregúntale a ellos cuáles ellos iban pregúntale a cuáles ellos iban es al gordo es al gordo que iban todos yo lo que era al gordo que iban todos ya tu chave vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar hay gordo también vamos a tirar todos ligados ahora que es lo que dicen diles que se le dice diles que se meten bien en la meta todo el mundazo en la meta todo el mundazo en la meta ay mi madre esta es la última ley completa todo ya tu sabes estoy muy ligado vamos allá dale 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 ya tu sabes ligado a todo el mundo claro que hay el gordo ya tú sabes que lo que dice cuál es que va a coronar bueno yo voy a ver que lo que está dura la vuelta así porque hay un loco alto voy a no bajar vamos allá vaya vaya 1 1 2 3 4 pendientes por la será declatera bueno 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 juan fuar ay 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 educando este déjese matando más vaya 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 hay huevo botarse todo haz tan de todo donde se piña Northern podcast ay mi madre ay mi madre bueno bueno primero segundo y tercero velo aquí primero segundo y tercero hay una cuarto bus y cuarto bus y bueno ya tú sabes está lo primero segundo y tercero velo ahí bueno bus y de cuarto pero me lo hay primero segundo y tercero coronada de tercero tranquilo hay que librar los tripianos el menor ay 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 este demonio está entero la cobro primero tú sabes que lo que es que lo que es que lo que mentira con lo que bus ya tú sabes el tripeo está el tripeo está este ya chacho pero aquí lo coronaron primero ya tú sabes en alta primer lugar que lo que es segundo segundo parte que te lleva hoy el tercero este estado el pecado o el gringo hay mi madre el gringo hay mi madre ya tú sabes oh 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 pero ya tú sabes los menores que también en bicicleta no sabes lo que es la planta se me cayó el menor loco pero con el segundo en esta el segundo en esta lo que pasa es que yo somos compañeros y no nos podemos poner a lo que es ah son compañeros ustedes este es un demonio este se cobró primero en todos lados este el que lo combinamos y yo no puedo el tiempo el menor activo ya ustedes saben mi gente rompiendo pero que lo menor es activo que lo que dice que lo que dice el gordo el que nunca se queda en el pelotón el que sabe de la vaina mañana mañana mi gente mañana yo te de saben mi gente suscríbanse activo la campanita notificaciones activo hasta el próximo vídeo los menores no burdo no